No me lo voy a brochar ¿Y para dónde van a ir? No sé, la Marisol me va a llevar a almorzar Ah, ya no sé, ¿para qué esto? ¿Ah? No digo de que esta no me gusta con esta Ya, ¿por qué? Porque se ve bien Se ve bien ¿Y te lo vas a sacar? ¿Le pongo otra cosa? No, no te pongas otra, no, no ¿Por qué? Porque la tía Mari dijo que fuera así Porque no sé, porque este día mejor Quédate así nomás que tanto Si está bien Total, y va a estar con la Mari Con la Mari nomás, sí Así después no alega a nadie Es así Correcto Oye, ¿qué opinas del incendio, Nona? ¿Y mi amor? ¿De que casi se queman las cosas anoche? No te entiendo ¿De que anoche casi se quema la cocina? Sí, ¿qué opinas del incendio? ¿Quién no viene? ¿Qué opinas del incendio? ¿Qué opinas del incendio? ¿Qué opinas del incendio? ¿Qué opinas del incendio? ¿Cómo se va? correcto sí pero vamos a almorzar no los niños por supuesto por supuesto que nosotros pues vamos a tomar 11 si la tía marisol y a ti también te dejo la vida